muy buenas amigos de youtube hoy te voy a enseñar con tu televisor que muestre estos fondos de pantalla como vamos a hacer para que lo haga lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de google home porque nuestro transmisor es smart y se configura con esa aplicación vamos a ir allá para configurar estos fondos lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de google home luego que estamos en nuestra aplicación de google home vamos a darle donde dice device dispositivo buscamos el dispositivo que queremos que es en este caso la televisor que se llama doctor camilo tv le damos a herramienta y en esta parte vemos que dice ambiente modo ambiente le damos a modo ambiente y aquí podemos ver en este apartado vemos tres tipos de fotos seleccionamos una de donde nuestro smart se va a alimentar para presentar esas fotos en la pantalla y de esta manera nuestro dispositivo smart presentará estas fotos es cuanto hasta la próxima